El día 24 de este mes los esperamos en la inauguración de la muestra sobre la empresa Díaz y Lozada y su legado arquitectónico y urbano que hemos hecho en conjunto con las carreras de diseño gráfico y arquitectura. Esta muestra es un patrimonio que tenemos en la universidad sobre el documental de la obra de esta empresa. Serán todos bienvenidos y creemos que es de gran interés para toda la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias.